El municipio inauguró 10 nuevas viviendas construidas con fondos nacionales ubicadas en zona oeste de la ciudad, en calles Misiones y San Luis. Las mismas se destinan a empleados y trabajadores municipales. El acto contó con la presencia de funcionarios provinciales y nacionales. Y bueno, a partir de una ley nacional que se dicta el año pasado, se da la posibilidad de recuperar, Titi lleva la cuenta, 55.000 viviendas que habían quedado en estado, digamos, inconclusas en toda la nación. En este caso en Cañada eran 10 y bueno, las pudimos concluir en algunos escasos meses. La verdad le pusimos mucha voluntad porque bueno, sabemos que estamos en un proceso donde la velocidad tiene que ver con una inversión más eficiente. Y bueno, agradecemos a los contratistas, al personal municipal que ha laburado mucho porque acá no solamente se terminaron las viviendas, sino que se hizo toda la red de agua, de cloacas, tendido eléctrico, iluminación, vereda, perimetral, arbolado. Y hasta le hicimos una placita para que los chicos se puedan divertir. Así que bueno, felices y muy agradecidos por la compañía y porque cada vez que vamos a gestionar, la verdad que obtenemos respuesta. Y este es ni más ni menos que un caso. ¿Históricamente en qué año había comenzado la construcción de este barrio? El primer ACU se firma en el 13. O sea, el primer acuerdo en lo que era el plan más cerca. Que si ustedes se acuerdan, dentro de ese marco también hicimos parte de lo que es el pavimento en torno a lo que es el Club América, por ejemplo. Bueno, después, durante la gestión de Macri, no se mandó dinero a ninguna de las localidades que tenían pendiente, como el caso de Cañadas Viviendas. Y bueno, en el 19 insistimos en gestionar y en el 21 se dicta esta ley. En función de esta ley que se llama, y este plan que se llama Reconstruir, se terminan estas viviendas. Así que muy felices de poder concretar. Titi, ¿cómo ha sido el trabajo de recuperar todos estos trabajos en cuanto a viviendas? Que como decía Estela, bueno, se vieron afectados mediante esta interrupción. Bueno, en la provincia hay 12 localidades que tienen viviendas truncas en el periodo de gobierno de Mauricio Macri. Y estas son las primeras que se terminan y que se inauguran, obviamente, que se le entrega a los adjudicatarios. En la provincia hay un total de 511. De las 55.000 que hay en todo el territorio de la provincia, nosotros tenemos 511. En distintas etapas de la construcción se está trabajando con cada una de las localidades. Y yo quiero resaltar que desde el gobierno de la nación, desde el primer momento, se ha puesto la mirada sobre esta demanda social que es muy sensible y muy dependada. Y es por eso que con el programa Reconstruir se terminan las viviendas que quedaron sin terminar. Pero además se comienza una agresiva política pública de vivienda a través de los distintos programas. Estaba recordando recién que Procrear tiene dos líneas, básicamente lo que es construcción de vivienda, desarrollo urbanístico que estamos llevando adelante, co-gestionados con Nación en distintos puntos de la provincia. Hay más de 1.100 viviendas que se están construyendo. Pero el programa Procrear línea construcción en la provincia de Santa Fe, hasta la semana pasada, había 6.011 familias que ya estaban como adjudicatarias del financiamiento para construir su vivienda en un terreno, que es volver a poner en práctica el Procrear que en el 2012-2015 dio tantos resultados en todo el territorio de la provincia y que acá en la provincia de Santa Fe, lógicamente, como en todos lados, ha resuelto el tema del hábitat y la vivienda a muchísimas familias. Y en esto yo quiero resaltar el trabajo mancomunado que venimos llevando adelante con Nación, donde permanentemente estamos en contacto pero tenemos respuesta, y el trabajo mancomunado que llevamos adelante con cada uno de los actores o los referentes de cada distrito. En este caso con Estela, que es una intendenta que permanentemente está gestionando, y celebro yo que hoy podamos estar entregándole la llave a 10 familias, es lo más lindo que nos ocurre a quienes pasamos por la función pública y que tenemos responsabilidades. Así que, muy contento. La verdad que contento de estar acompañando a Estela, a Titi, en la inauguración de estas viviendas que habían quedado paradas en un momento en donde en la Argentina la vivienda no era la prioridad, y destacar el compromiso. Titi decía que en la provincia hay 6.000 créditos de construcción, lo cual genera no menos de 24.000 puestos de trabajo, y un movimiento económico importante que hace que ese círculo virtuoso genere más empleo. Pero desde el Ministerio, lo que el Presidente le pidió al Ministro fue que se trabaje con las diferentes líneas de acción, que se pueda llevar adelante la construcción de vivienda, y que trabajemos federalmente en toda la Argentina. La Argentina tiene 2.156 municipios, y hay en 1955 municipios que hay un argentino construyendo su vivienda con un crédito de construcción. Digo, significa la federalización de esta política pública de generar posibilidades de vivienda a todos los argentinos. Santiago, bueno, también un poco qué evaluación hacen respecto del trabajo a nivel nacional, replicado aquí en lo que ocurrió en Cañada de Gómez, con la cuestión, bueno, del parate que han tenido dichos trabajos en cuanto a soluciones habitacionales. Bueno, cuando estábamos en la inauguración decíamos que hay momentos en la Argentina que se construyen vivienda, y hay momentos que no. Bueno, esto pasa lo mismo, hay provincias que se construyen viviendas, y hay provincias que no, que no es una prioridad. Bueno, nosotros tenemos alrededor de 124.000 viviendas en construcción en toda la Argentina. Hace 15 días se entregó el crédito número 50.000 de construcción de vivienda, y queremos llegar a las 264.000 soluciones habitacionales para cuando esté culminando el año 2023, y empezar a pensar cómo hacemos para los próximos cuatro años, construir 100.000 viviendas más por año. Nosotros creemos que si esta política pública de vivienda que se está llevando adelante dura 20, 25 años, recién ahí podríamos empezar a pensar que podemos tener solucionado el tema de la demanda habitacional que tiene la Argentina. Bueno, acá contento, porque se nos han agregado ocho familias más, porque nosotros ya estábamos, ¿viste? Sí, dos años. Así que, no, no, contento, contento, y lo vi muy contento a los compañeros, que lloraba uno, así que no, no, por lo menos todo bien, gracias a Dios. Muy lindo todo, muy lindas casitas, todo bastante bien equipada, para que la disfruten, ¿viste?, los compañeros. Así que, bueno, nada más, ¿eh? Bien, ustedes obviamente representando a los demás vecinos que se suman, obviamente también, bueno, teniendo en cuenta que hay que cuidarlo al barrio, hay que tenerlo en cuenta. Alejandra, ¿ustedes eso cómo lo ven? No, nada, simplemente darle la bienvenida a los chicos, a los empleados municipales, compañeros, vecinos, el barrio es muy tranquilo. Sí, es muy tranquilo. Y nada, ver a cada uno, cuando nosotros nos estábamos haciendo nuestra propia casa, porque nosotros la terminamos nosotros, verlos a ellos que venían siempre y nos preguntaban, y que siempre nos preguntaban cuándo, cuándo, y ya, ya va a llegar el momento, y bueno, llegó el momento, y esta última semana era como que venían y eran puras lágrimas ellos, pero bueno, nos emocionamos también por ellos, porque la verdad, tener la casa después de tantos años, que muchos de nosotros que estamos ahora, hemos estado sorteando un sorteo, y bueno, nada, darle la bienvenida a los chicos y a disfrutar la casa, porque están preciosas las casitas. ¡Gracias!